Y para celebrar los 30 años de la fundación del Sindicato Único de Trabajadores del municipio de Guajuapan, y a escasos meses de haber recibido la nueva dirigencia, la dirección bajo Gregoria Moya, lo celebran con esta gran calenda. ¡Buen Agüita! ¡Buen Agüita! ¡Buen Agüita! ¡Buen Agüita! ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Que se escuchen esos aplausos! El club marcando, el club marcando 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 Compañeros del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Honorable Ayuntamiento de Huafuapan de León Hoy es un regocijo para nosotros porque el día de mañana cumplimos 30 años de fundación Con esta calenda aperturamos nuestras festividades Demos gracias a Dios en primer lugar porque nos ha permitido formarnos como gremio Les agradecemos a todos los compañeros, a las autoridades que nos acompañan A los amigos, a los familiares de los agremiados y a todo el público en general El principal propósito de un sindicato es el de defender y promover los intereses de sus trabajadores Así como sus derechos laborales, sociales y económicos Dentro de sus funciones es importante estudiar y conocer las condiciones de trabajo Proponer mejoras laborales Exigir capacitaciones cuando sean necesarias Garantizar la protección social de los trabajadores Que los beneficie y sobre todo que sean independientes, democráticos y transparentes Y precisamente con esta mira de objetivos y funciones inherentes a un gremio sindical Hace 30 años, en 1994, en noviembre de 1994 Se conformó el Sindicato Único de Trabajadores Al servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Wofopan de León, Oaxaca Con un número de registro 04 Su conformación se realizó por la necesidad de exigir la dignidad y la justicia Para los trabajadores Para un trabajo seguro, justo, digno Y no estar en la incertidumbre en cada trienio próximo La autoridad entrante llevaba a su propia gente Para sustituir a los trabajadores Privando a estos de sus derechos laborales Por ello, en el camino de esta lucha y hasta hoy Se han ido haciendo realidad los derechos y beneficios Que por justicia y dignidad humana Tenemos cada uno de los agremiados a este sindicato Todos sabemos que nuestro sindicato se rige por un contrato colectivo de trabajo Que se revisa periódicamente Al realizar el trabajo, quiero decir algo Muy importante y trascendente Que nos enorgullece Se ha trabajado de manera conjunta con cada una de las administraciones Que han pasado a través de los años Esto es importante Porque solo trabajando en equipo y en unidad En el diálogo Y la escucha a la diversidad de propuestas En beneficio de los trabajadores Como en beneficio de la ciudadanía Es como se obtienen resultados positivos De cordialidad, paz y justicia Gracias a todo esto Podemos reafirmar el trabajo con transparencia Que se ha realizado con diferentes categorías de los trabajadores Agradezco a cada uno de los integrantes de nuestro gremio Secretarias, enfermeras, notificadores, electricistas, topógrafos, choferes Operadores de maquinaria, veladores, jardineros, matarifes, macheteros, barrenderos Intendentes A todos los agremiados y sin distinción Hemos servido sin escatimar la entrega de lucha y de gestión Para garantizar su protección social Tomando en cuenta sus intereses y derechos laborales Agradezco de todos la suma para esta lucha diaria Pero también les pido su unidad Su propuesta positiva Y su entrega de compromiso A cada una de las funciones que cada quien tiene Porque esto hará que la consecuencia de lo realizado Siempre será en pro y en mejora de nuestro gremio Gracias compañeros por ser parte de este sindicato SUTSA Sigamos adelante Poniendo nuestro mayor esfuerzo Gracias a las autoridades en turno Porque han sido Han sido buenas con nosotros Cada una de las administraciones que ha pasado Hemos trabajado bien Nuestra única moción es otorgar un servicio de calidad Gracias compañeros Demos gracias a Dios Porque tenemos un trabajo seguro Y pongamos todo nuestro esfuerzo Recuerden Unidos venceremos Arriba el sindicato Al no Al no SUTSA SUTSA Rara Rara les agradecemos a todos los compañeros en primer lugar por su esfuerzo y a las autoridades que nos acompañan, desafortunadamente el presidente municipal por su agenda no nos pudo acompañar, pero aquí está la licenciada Lesslie, nuestra síndico hacendaria, el licenciado uno, nuestro síndico procurador recursos humanos, el profe Murcio que trajo a su grupo para poner un poco la alegría a la calenda muchas gracias a todos y también a todos nuestros familiares que se unieron a esta festividad, esto comienza hoy y mañana seguimos con la festividad ¡Arriba el curso! ahora sí, compañeritos de la banda si nos ayudan para que bailen los toritos a ver este, banda permítame tantito nos acompañan en este gran festejo de nuestro sindicato ahora que representamos ¡Bravo! hoy en este día estamos de fiesta con ustedes nosotros venimos a nombre de nuestro presidente el licenciado Luis de León Martínez Sánchez mi compañera el cívico procurador el licenciado Hugo Guerrero y su servidora nos complace trabajar en administraciones con ustedes y hoy nos toca como autoridad estar sirviendo y participando en conjunto con este sindicato que sin duda alguna siempre ha sido el ánimo de servir trabajar en conjunto con cada una de las autoridades que llega a este municipio no nos queda más que celebrar este trabajo ardo que han estado haciendo que hemos logrado grandes objetivos en esta administración que han venido caminando en conjunto y que sabemos que el sindicato y el municipio trabajando juntos podemos enaltecer a la ciudad de Guajopan para los ciudadanos de Guajopan y las ciudadanas de Guajopan pues muchas felicidades que Dios los siga bendiciendo y que sean muchos muchos años muchos años más y por todos los que se fueron pues un aplauso muchas gracias felicidades y que siga la fiesta compañeritos quien toma el primer torito para que se queme por favor a ver Gaby pasa Ángel y que siga la fiesta que siga la fiesta en este�를 a ver y que siga la fiesta que siga la fiesta de Guajopan que siga la fiesta Gracias por ver el video. 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 ¡Y arriba vamos guapas de León Gutiérrez! ¡Santiago! ¡Aunque sea la panza pero mueve la compadre! ¡Y se llamaba... ¡Aunque sea la panza! ¡Y correteados, correteados, que se muevan! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Tú bien sabes que te quiero mi brevidad No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más Y si piensan olvidarte no puedo sufrir más Y si piensan olvidarte Tienes que no puedo sufrir más Ahí a ver como voy Me voy saqueando pero me voy clavando Con baro ¡Gracias! 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 ¡Párense mi gente bonita! ¡Vamos a bailar! ¡Allá los notificadores! ¡A mi puta Alicia! ¡Vamos a bailar! ¡A la pista viejo! ¡Vamos! ¡A todos los compañeros del sindicato! ¡A la pista viejo! ¡Mujeres! ¡Si no ven acompañante! ¡Ahí está cualquier muchacha de la mano! ¡Mierda! ¡A la pista viejo! ¡A la pista viejo! ¡Arriba! ¡A la pista viejo! 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 ¡Viveraaaaah! ¡Gracias! 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 ¡Zapatellen, zapatellen! ¡Vamos! Señora Pequena ecuelt justamente con bujos ¡Eso! ¡Gracias! La mirada es lo que me embrujó aquella tarde Por tu sonrisa angelica al amor Me conquistaste, me conquistaste Desde esa tarde solo pienso en ti Noches linchas, vidas sin poder dormir Por solo tu recuerdo Que ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Tú me brujaste a mí Ahora sin tu cariño No puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujos Si no estás a mi lado Solo y sin tu presencia Ya todo ha terminado Amor 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 Por solo tu recuerdo, pero ahora me doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujo, tu me embrocaste a mi Ahora sin tu cariño, no puedo vivir sin ti Pequeña de ojos brujo, si no estas a mi lado Solo y sin tu presencia, ya todo termina Amor Dale compadre, dale ritmo, vamos compadre, estamos en la recta final Ahora si compadre, vámonos Sale compadre